Mira, yo en la idea mía por lo menos es la intención, y eso te lo cuento quizás como una exclusiva en este caso de la entrevista, yo tenía la idea de comprar... Bueno, sean todos bienvenidos a Comic y Co, Comic y Conocimiento, Comic y Compartir, en esta ocasión tenemos una entrevista que me emociona mucho, ya que en el canal hemos tenido a editores, hemos tenido animadores 3D, hemos tenido a creadores de contenido, pero es primera vez que tenemos a un colorista, que cuando yo estuve buscando la información encontré 158 proyectos a los cuales está adjudicado el nombre de este caballero, y estoy hablando con el señor Carlos Vadilla, ¿cómo está usted? Hola, Diego, acá está. Muchas gracias por invitarme. Bueno, quiero comenzar hablando de, nombrando algunos de los trabajos de los que has formado parte, como The Witcher... A ver si me acuerdas a mí también, porque de verdad que yo no me acuerdo de tantos cosas, sé que no has hecho, pero no me acuerdo de tanto. Bueno, voy a mencionar algunos como The Witcher, con la compañía Dark Horse Comics, cuentos de la cripta, que son como unos rediseños de estos cómics. La Liga de la Justicia de América, tenemos también a Batman, trabajó en los cómics de X-Files y también en la saga Aliens Isolation. ¿Cómo estás, señor Carlos? Mira, cuando lo dice así de repente junto, me asombra un poco de repente ver todas las cosas que uno de repente ha dado, porque cuando es parte del trabajo, no es como que uno le preste atención a ese tipo de cosas. Son series o personajes o películas que uno ha visto antes, pero siempre está el apuro de la fecha de entrega mensual. O sea, uno está haciendo lo que le gusta, haciendo lo que le interesa, pero como que uno le toma la dimensión total. O sea, es genial el poder ver ese tipo de listado de nombres así como así de repente. Es interesante, es interesante ver el árbol. No, claro, como le digo, estos son solo algunos, porque con 158 proyectos, los que están juricados su nombre, cuando yo vi la lista dije, ¡guau! Dije, ¿en qué me metís? No, mira, afortunadamente dentro de todo eso hay actos que son como, por ejemplo, el proyecto que es con Dark Horse, que fue, creo que hasta el momento, creo que lo que más he trabajado largo, fue con un proyecto de recoloneo de los cómics de Easy Comics. Son estos cómics antiguos, no está incluido, pero también está series de sensación, había cosas de crimen. Era toda la línea de Easy Comics que Dark Horse tomó la licencia, y me ofrecieron a mí pintar los cómics de nuevo, porque el problema con estos cómics antiguos históricos es que el material original está a mal traer. Hay redicciones y cosas así, pero generalmente las tintas se pueden meter súper bien en guardar, pero el color se tendrá de degradar todo el tiempo, o no está en la guía de color original. Entonces, cuando me ofrecieron eso, yo, de nuevo, lo tomé como un trabajo más, no, 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 porque sabía lo que era, pero lo tomé como un trabajo extra, o un trabajo nuevo, perdón. Y, de repente, terminamos en que estuve ocho años trabajando en ese século. O sea, en esa línea de libros. Claro, claro, claro. Tres libros por año, más o menos, tres o cuatro libros por año, de 150, 180 páginas cada uno. O sea, fue una cuestión considerable en cuanto a volumen. Entonces, por eso, claro, ahí tú dices, eran ciento y tanto, pero solamente esos libros son como 30 libros. Así que, igual, fue un blog más o menos importante de la carrera que hice, paralelo a otras cosas que estaba mirando un poquito. Bueno, aprovechando que ya nos dio como esta introducción, ¿cómo nace su gusto por colorizar cómics? ¿Cómo dijo como que, epa, aquí hay algo? Mira, curiosamente, yo empecé cuando estaba muy, muy pequeño, cuando estaba en el colegio, empecé un químico dibujando. Y no sé si me pasa, me imagino que mucha gente que o ve el canal o ha sido entrevistada, era la persona que dibujaba en el curso. O sea, siempre hay uno como designado. Le dicen que tiene que ir a hacer en la mizarra un diagrama de algo. O era el que le dibujaba personajes de serie de televisión a los amigos. Ese era como el ruido mío. Y en un momento, acá en Chile, no sé si por allá le indicaron en algún momento unas reivindicciones de cómics de Vitorio Terachí, que eran de, no sé, cómics, que fue como un grupo que salió de, era Superman, Batman, la Vía de la Justicia Internacional y Flash. Creo que sí. Y en 90 y tanto, por ahí. Entonces, cuando llegaron esos de acá, yo siempre había tenido interés en los cómics, porque había encontrado cómics antiguos, aunque en Chile era súper difícil encontrar cómics en esa época, que no fueran para niños pequeñitos. Y cuando vi esos cómics de Superman, creo que, de hecho, no sé si me alcanza a ver acá atrás, por ahí. Atrás hay un inaction cómics. Hay un, ahí más arriba, no sé, igual no quiero mover la cámara, ¿por qué no? Pero tengo el número, el número 5 de Man of Steel de Superman. Es el número que yo compré y cuando, me quedo, lo compré con el dinero que tenía un niño de colegio. Y yo como, ok, eso es lo que quiero hacer. Fue automático, onda. Vi esas imágenes, vi esas páginas. La historia no es nada complejo, es una historia de Superman prácticamente sin clipa de la época, pero cuando lo vi fue como, ya, como que todo se enfocó en eso. Y de ahí en adelante siempre fue como un poco constante en tratar de practicar dibujos, leer muchos cómics, tratar de aprender de a poquito por mi cuenta, a los buenos talleres chiquititos, de nuevo, para niños. Eso tenía como 9 o 10 años cuando vi eso. Y eso fue como empezó el camino hacia adelante de disparar a donde viví ahí. Ok. Y recuerdo usted cómo fue su primer trabajo en la industria, cómo fue su primer acercamiento en el que dijo como que, wow, lo logré. Algo que era un sueño que hacía de pequeño, que comenzó con Man of Steel, lo logré hacer realidad. Mira, hay como dos partes. Porque yo primero empecé en Chile a trabajar, haciendo cosas pequeñas, y eventualmente, eso después eventualmente terminó llegando a Estados Unidos, pero ahí, como ya he puesto, relativamente cuento, es de que yo entré a la universidad a estudiar diseño. Es decir, cuando uno quiere hacer cómics, alguien te dice, ¿qué es lo que quiere hacer? Y uno dice, historieta. Y te dicen, te vas a morir de hambre. Entonces, no hay como, no había mucho apoyo real. Entonces, me dijeron, tiene que tener una carrera de verdad. La carrera de verdad que yo elegí que me acercaba como más parecido a eso, en esa época, imagínate, veintitantos años atrás, era diseño grande. Y, mejor pésimo en el sentido de que, como estaba tan enfocado en no ser cómics, iba a las clases de dibujo, iba a las clases de color, iba a las clases de anatomía, pero a las clases de investigación de la historia del arte, o cosas que eran como ese estilo, me decían el cometa, porque parecía de ese encuerto. Entonces, eventualmente, cuando estaba en la universidad, un grupo de gente un poco más arriba de mí, un curso más arriba, me hicieron amigos con ellos, porque ellos estaban haciendo un cómic. Era un cómic gratuito. Y yo les ayudaba lo más que pudo, pero yo les alcancé a editar en el cómic de ellos. Yo les ayudaba con preproducción, con animo, y los rastillos y todo lo demás, organizar un poco de cosas. Pero, una vez que pasó eso, quedé con la idea siempre de querer hacer un cómic más adelante, y quedaba con la idea de publicar en algún lado. Pasaron un par de años, en donde nunca tuve la intención de publicar directamente, porque no había un lugar, realmente en Chile no había cómics que uno pudiera... O sea, si tú hacías un cómic, si era un cómic que lo hacías tú en tu casa, o lo ibas a imprimir, y tú ponías la plata, el dinero directamente, y lo tenías que pagar todo. Pero resultó que hubo un intento de hacer cómics mensuales de nuevo en Chile, de unos empresarios del sur de Chile, y justo en la semana que nosotros estábamos armando con unos amigos un montón de cómics que queríamos hacer como web cómics, cuando recién estaba empezando estos web cómics. O sea, estamos hablando del 2004, 2003, 2004. Y se dio la presidencia de que ese material que ya habíamos armado para nuestros cómics, lo pudimos ocupar como la propuesta para hacer esta revista. Entonces, justo se vio que durante básicamente hace un año pudimos editar a nivel nacional con revistas en kiosco, con un cómic mío, un cómic de mis otros dos compañeros, cada uno tenía una historia, y con eso fue la primera vez que yo publiqué algo así como de forma profesional. Wow, pero... Pero eso es estar en el momento exacto, fue como que todo se dio así... Completamente, absolutamente. O sea, justo nosotros estábamos terminando armar como las propuestas del cómics que queríamos hacer de mi línea, y aparece esta gente, un amigo dibujante que yo no conocía como que le había dado host en mi servidor de internet de la página web que tenía yo hace mucho tiempo, en esa época, y me dice, oye, ¿cuánto cobras, por ejemplo, para hacer un cómic? Y yo dije, bueno, es que no tengo ni idea. Nunca he cobrado a uno, nunca he hecho a uno profesional, pero veamos qué es lo que podemos hacer. Tuvimos una reunión, y de repente había otra gente que llegaba a la reunión y era como, no, sabes que tengo esta idea de esto, esta historia. Nosotros llegamos con una carpeta, con páginas terminadas, con diseños, un plan para un año y tanto y una historia, y fue como, ah, ok, a ellos les vamos a dar la oportunidad directamente. O sea, lo que me dio esta fue una cuestión de estar justo en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Claro, ¿no? Y se nota que ya les gustaba cuando ya tú tienes tu propia, tu propio concepto armado, se nota. Eso se nota muchísimo. Sí, eso es lo que me preguntan hoy en día qué es lo que tenemos que hacer para publicar cómics, es hacer cómics y eventualmente si tienes la posibilidad de que alguien lo publique, puedes mostrarle los cómics que ya tienes hecho y si no, reclirás todo un montón para empezar con lo que va a haber después. Claro, claro, claro. ¿Y qué artistas consideras que influencian su trabajo o lo inspiraron a hacer lo que le gusta? Cuando empecé, como estaba siempre, quería dibujar, porque en ese momento yo empecé dibujando. O sea, tenía como un artista que tenía en América, o sea, básicamente todo. O sea, escribía, dibujaba. como a esa altura ya los computadores eran mucho más, eran absolutamente comunes y yo tenía un computador con Photoshop para poder pintar. Entonces, siempre es todo junto, todo completo. Y en el comienzo siempre fue, como te dije, como fue Man of Steel, la miniseries donde rebotearon a Superman, John Byrne siempre fue una persona que estaba ahí arriba. Aparte, el tipo era un tipo que escribía, dibujaba, empintaba. Creo que incluso en algún momento está pintado en un lado. O sea, a mí me era un artista súper complejo. Y de ahí hacia adelante me pegó el 90 justo, así que Todd McFarlane, Greg Capullo, todo ese grupo y era súper distinto porque era tener esta onda muy clásica del Superman de la época de bronce, después tener esto muy moderno que era lo de Emac y al mismo tiempo tenías por el lado cosas como Preacher donde tenías un estilo que era como una cosa súper intermedia, no de intermedia, pero súper distinta. Entonces, yo creo que muchas cosas se nos clara en el asistido para darme lo que yo hacía como dibujante. Y como colorista igual también, también hay un montón de cosas, pero generalmente las influencias de color son mucho más modernas. Como yo, cuando me empecé a trabajar en eso, me empecé a fijar mucho más específicamente obvio en la parte del color y ahí como yo encontré nombres que se repetían altos. Por ejemplo, Dave McKay. Dave McKay es una persona y encuentro un genio que ahora no sé si está pintando The Walking Dead lo están sacando de nuevo en color. Una edición que le llaman de lujo, son dos números por semana, claro, que tienen 150, 140 números ya terminados, sacan dos números por semana coloreados y él hace el color de todo. O sea, el tipo ha estado pintando, creo que cuando se agarró el primer número él iba en el número 100 ya pintado. O sea, se ha adelantado ya en el material. Y el tipo, para mí es un genio. ¿Quién más podría ser? Laura Martin. Laura Martin también en su momento ha hecho un montón de cosas geniales pero para mí me gustó lo que más me golpeó fue el color que hizo para Autority con Brian Hitch. Esa idea de ocupar el color de forma casi como un cinematógrafo en una película de ver no solamente el color como un apoyo sino como la idea de la hora del día, el ambiente, la emoción, todo estaba controlado de tal forma y puesto con tanto detalle que eso también me pegó y me influenció mucho tal miedo. Ok. ¿Quién más sería? Ah, y Alex Sinclair. Alex Sinclair también es una persona que es como el estilo y la persona que le pinta todo Jimi. Entonces también es como esa mezcla entre la onda súper exclusiva. A mí lo que no me gusta es un cómic desaturado, un cómic con colores planos, con colores aburridos. Me gustan las explosiones, me gustan los colores extra, los efectos especiales, todos esos grupos. Ok, y si le tocara definir su trabajo, o sea, ya me contó de la gente que le gusta, usted tuviera una manera de cómo definir su trabajo, porque yo lo oigo hablar a usted y he visto su trabajo y yo lo he visto, lo percibo yo de esta onda cinematográfica de colores, de este estilo, pero usted ¿cómo definiría su trabajo? Exacto, no, no, no sería eso. Yo creo que va un poco por la serie y la idea de tratar de aportar ¿sabes cuál yo creo que es la palabra? Aunque suene quizás suene un poco excesivo viniendo de mi parte, pero creo que es espectacular. Yo creo que la idea mía es lo que yo aporto a cada historia cuando no se trata de algo como histórico, por ejemplo en el caso de Easy Comics en el punto de la lista, es tratar de hacer los cómics lo más bombásticos, lo más entretenido, lo más explosivo, no significa que no puedan haber momentos tranquilos, sin que el color no pueda aportar a momentos de calma, pero en el momento en que yo siento que yo aporto más es cuando tenemos monstruos gigantes y explosiones, justo me tocó a mí cuando una de las primeras cosas que dicen en Estados Unidos de forma regular, creo que el primer título regular que tuvo fue Wildcats, que era una cuestión que venía de aquí en mi vida antes, entonces eran todos los números, monstruos, explosiones, y se está destruyendo la Tierra, y eso por el lado yo creo que va a lo mismo, yo creo que va a la idea de tener algo muy bien en respecto a Google. Claro, claro, ahorita que me viene a la mente la referencia de Wildcats, sí entiendo esto que me está diciendo de digamos espectáculo, ¿no? Claro, harto brillo, harto efecto fractal de fondo, por ejemplo, yo una de las primeras cosas que cuando me ofrecieron Wildcats, tuve la oportunidad de hablar con Alex Sinclair, que fue una de las personas que pintó en la mayor cantidad de tiempo Wildcats, y el equipo muy simpático, mexicano, de hecho, si lo puedes encontrar en algún momento, recomiendo completamente a un maestro, me dice, pásalo bien, onda, esto fue mi primera pintura mensual, ahora el primer pintura mensual tuyo, aprovecha, pásalo bien, y eso, entiendes. ¿Cómo se sintió usted en ese momento de poder hablar con Alex Sinclair, que le estuvieran ofreciendo a Wildcats que venía de él, ¿no? Claro, o sea, él lo había pintado en la época clásica, ahora estaba en Batman Hatch o algo así, mucho más grande, pero se sintió como esa, no sé si he escuchado alguna vez esa idea que, también, no, son un poco excesivas de la verdad, pero la idea de trabaja tanto que tus ídolos sean tus padres eventualmente. Y en este caso, claro, yo estoy separado por varios reglones de niveles de coloristas a mi gusto, pero, de todas maneras, somos coloristas los dos ahora, ahora, alguien que yo leía cuando estaba en el colegio, ahora es alguien que yo puedo considerar un paro. Entonces, ese tipo de cosas es increíble. Me pasó, no sé si tú mencionaste en un momento que yo había pintado algunas cosas en DC, que fue un poquito, fueron un puente de los especiales nomás. Justice League of America y Batman. Claro, fueron los especiales de Retroactive. Cuando empezaron, me hicieron el reboot, había una despedida de la época antigua, de la continuidad antigua. Curiosamente, en uno de los especiales que yo pinté de Retroactive, de Batman, es un cómic que salió reeditado en estas ediciones que te dije más temprano en Argentina. Y es el primer, era una continuación del primer cómic de Batman que yo leí cuando era chico, era escritorio. Entonces, eso es otro círculo completo. Ahí sí que me reto la cabeza. Este tipo de historias, este tipo de, digamos, de sucesos que le puede pasar a una persona que ya está trabajando en la industria, son el tipo de anécdotas que yo estoy buscando. O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar y cuántas cosas tuvieron que coincidir para que usted llegara a esa edición? En ese mismo punto, imagínate, si fueran, yo lo había leído el cómic cuando tenía, poníamos que unos 10, 12 años, más o menos, como las ediciones eran que aquí no estaban lejos y ustedes pasaban con Estados Unidos por unos años, unos 4 o 5 años con una muleta. Yo cuando me lo ofrecieron debería haber tenido unos 26, 28 años aproximadamente. O sea, que entre una cosa y otra pasaron más de 20 años, casi 20 años, 15, 15, 20 años y era el mismo dibujante, el mismo guionista. La única diferencia era el colorista que en vez de la persona que era originalmente era yo. Entonces, de verdad que fue un momento como un marco eso. ¿Cómo se sintió en el primer momento? Porque he hablado con gente que ha trabajado en películas y cuando ven su nombre en los créditos dicen que la emoción no se puede explicar, pero ¿cómo fue su momento en el que tuvo aquel cómic con su nombre? O sea, ¿recuerda qué fue lo primero como que usted dijo o qué hizo que fue como que guau? Creo que el grito se debe haber escuchado a varias cuadras más o menos cuando vi eso. Pero no fue cuando me llegó acá en las manos. Lo primero lo que hice fue en Chile o lo que dibujé en Chile fue ver esa imagen de tener en las revistas de la Habana y ver ahí el número que yo hice por una portada y yo pinté. Eso fue la vez que más me sentí como no puedo creer de que todo lo que he hecho hasta este momento haya llegado a este punto pero al mismo tiempo era una sensación de ok, esto significa que tengo que seguir avanzando lo más posible. Adelante, hay que seguir adelante. Y se repitió eventualmente cuando no sé si alguien más lo ha contado me imagino que no sé si es una cuestión de conocimiento público pero cuando tú trabajas en editorial que es más grande a ti te envían copias de regalo se le llaman comps y tú te llegan una cantidad dependiendo de tu rol es la cantidad de los que te llegan y la primera vez me llegó un paquete que decía DC Comics y venían no sé cuántas copias de Wildcats originalmente no, de Exxon Exxon que era Wildstar que era al mismo tiempo no sé yo creo que me tuve que sentar un rato y no me creía el puerto no creía al mismo tiempo imagínate era Exxon algo que también había visto cuando estaba en el school cuando tenía 10, 12 años 13 años y ahora estaba pintando Fox Mulder y Vanna Scully y estaba ahí en papel en margen negro con una intro que era la intro de los Exxon en papel y con una de las cuadritas se hacía color que es que es fuerte de verdad no me imagino ese momento y ahorita con su experiencia cuál diría que ha sido su mayor desafío cuál es el cómic que usted dice este este me dio me dio batalla es como dice esto es el mayor desafío no sé qué significa ser el mejor sino que el desafío sí mira durante el comienzo como de la carrera en cuanto a superhéroes cuál es que ser un desafío porque era una serie del sol el universo Welsons había no es esto de acá creo que suena no sé si escucha algo no se escuchó algo pero el universo Welsons se había implosionado se había destruido entonces básicamente todos los personajes del universo Welsons aparecían en Wildcats o en Authority y me tocaba básicamente pintar la mitad del universo en un solo título entonces todos los meses eran dobles páginas con 20 30 personajes creo que la doble página que más personajes tenía tenía como 70 y era una cuestión de que el punto ya eran algunas partes eran como hacer el truco entonces estaban todos como medio ciberiados con Luke estaban un solo color y tenían un borde de otro color encima nada más porque no te daba el tiempo o sea eso era la situación en donde uno se da cuenta cuánto trabajo fue invertido en cada cómic que uno lee en 5 minutos o 10 minutos es que no estabas prestando atención al arte es que me lo lee en 2 minutos o sea y te das cuenta realmente el nivel de trabajo que no tiene cada número de tío ese era como el primero donde estuvo así como como bien el el volumen o el las cantidades de trabajo involucrado ahora en cuanto a como 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 complicaciones no complicaciones como esfuerzo en el estilo el año antepasado si me lo recuerdo salió una novela gráfica que se llama Staric de Dark Horse son como 2 o 3 años atrás y el estilo muy distinto a lo que yo hago el el dibujante tiene un destino esturado con una cantidad de detallitos imposibles y justo estábamos en el medio de la pandemia entonces me pilló al mismo tiempo de que era algo que no había hecho antes que estábamos en el medio de la pandemia estábamos todos medio preocupados por otras cosas por el mundo real y y requería más esfuerzo del mismo de lo que me de lo que estábamos tomados a hacer porque era un estilo menor del mío entonces yo creo que es súper conforme como terminó el libro en realidad pero el llegar al final y eran 100 páginas de un viejo de una sola vez no era una mensaje me dieron un montón de tiempo siempre he tenido la suerte de que los editores he tenido casi creo que puedo estar con una mano y me sobran dedos la cantidad de veces que he tenido problemas con algún editor siempre ha sido súper probable todo y en esa época en la época esa y como estábamos todos en pandemia yo creo que también fueron más laxos con las fechas de entrega y esas mismas cosas pero yo creo que eso también es una de las cosas que más me gustó no sé si tengo una propia por acá pero por último has costado en mí o una imagen si la quieres colocar después o algo porque encuentro que es un estilo distinto o sea si tú miras como un superhéroe y veo lo de Staric lo de Staric parece como parece como quizás tiene una onda más europea quizás como más pintada o tradicional no es como la onda de un superhéroe que es como la onda que me gusta mucho claro hemos pasado hablando de DC Dark Horse pero también usted tiene su propio su propio cómic ¿no? ah sí sí hay un montón de cómics pero afortunadamente o sea son varios pero he tenido oportunidades uno solo por ahora bueno quisiera que me hablara de de ese cómic porque hay algo por lo menos se hace nota que usted se tomó la libertad de hacer lo que usted quería porque de verdad se nota cuando el trabajo está hecho por lo menos yo que me ha tocado como por así decirlo por gusto leer tantos cómics y uno va aprendiendo de nombres y tal pero cuando cuando agarré el de usted que lo vi que que ahí conseguí en la página web que que por así decirlo páginas quería saber la historia de ese cómic cómo fue que usted comenzó cómo lo llevó a ser realidad porque el diseño a mí me gusta demasiado y el color está increíble de todos los que viste porque como te digo no ha sido uno solo de personajes sino que ha sido como varias series dentro de los cómics entonces ¿cuál fue el que te impactó más o el que te digo más directamente? es un grupo es un grupo de de ¿se van caminando en un fondo blanco ese? ese ah claro lo tratamos de hacer como una imagen promocional porque la idea de que la mayor parte de esos personajes van en distintas no voy a decir series digamos miniseries para ser optimistas porque uno nunca sabe aquí en Chile cómo se puede cuánto tiempo va a durar pero claro y el personaje que va al centro es un personaje que yo en esta revista que te dije que habíamos hecho con un grupo de amigos lo que hicimos fue dividirnos en tres historias cada uno guionizaba la propia y tenía libertad completa pero como nosotros éramos súper geek dijimos hablamos de un universo compartido entonces la historia estaba no era necesario que tuvieras que leer la otra para poder entender algo pero de repente un periodista de una historia aparecía en el fondo de otra o un personaje que mencionaba algo que había pasado en la primera historia y ellas sí se iban cruzando y el personaje los primeros personajes que diseñaron como una suerte era un personaje secundario del universo que no habíamos armado entonces cuando nos cambiamos íbamos a hacer una revista propia dije ya voy a hacer un personaje que sea como un vigilante urbano o una cosa como más no digamos Batman pero sí una media Batman y diseñé el personaje que era se llamaba Tello el problema fue de que en el cómic donde lo sacamos el financista se fue al segundo número entonces logramos hacer dos números tal cual como queríamos hacerlo el número 3 estaba terminado y el financista dijo hasta luego me sale más conveniente invertir en comprar propiedades y otras cosas y quedamos con el curso armado ahí terminado entonces eso fue imagínate en el 2005 no, en el 2006 en el 2007 y después de eso me puse a trabajar en Estados Unidos y no tuve tiempo desarrollarlo no, no, no o sea siempre tuve el personaje el fondo siempre tuve la idea de hacer algo pero no hubo nunca tiempo nunca me vi el tiempo yo mismo y yo creo que el hecho de que después de que llegas a cierta edad ha pasado un poquito trabajando con otras personas ahí recién empezaba a pensar como oye si traigo de vuelta a este personaje si arco un poco mejor esta historia si si espero que no esté contando lo mismo que iba a contar cuando tenía 24 o 25 años y desde la hora que tengo 40 41 haya cambiado un poco una cosa entonces por ahí por ese lado esa imagen que tu viste promocional son la mayoría de los personajes son míos excepto dos que están uno que soy co-creador la gente con la que trabajamos en ese me incluyó después de mucho tiempo amablemente como co-creador del personaje y otro es un personaje el dibujante de esa imagen que también va a salir dentro de lo que quiero hacer pero eso está todavía en proceso tengo un cómic que está medio camino a hacer hay otros que están escribiéndose o sea tengo todo un montón de material que está por hacer pero de nuevo cuando uno está trabajando para afuera de repente uno te da el tiempo para hacer algo como eso pero la cosa va por ese lado y el personaje que tuviste en el centro es Kérico que es como una suerte como de vigilante urbano quiero aprovechar de tomar mucho de la onda como de body horror así que los villanos están todos generados por una cuestión media biológica hay un dibujante que lamentablemente lo ha tenido esperando por un par de años y quiere hacer ese cómic quiere hacer ese cómic y yo tengo tiempo de escribirlo o dedicarle la cantidad de energía necesaria para que sea algo que esté a la altura de lo que quiera hacer también otra cosa más está por ahí está bueno urdemales no sé si tú alguna vez has gustado de hablar del personaje Pedro Urdemales me suena Pedro Urdemales es una figura como media entre folclórica latinoamericana y al mismo tiempo semi histórica y hidraria la cosa es que acá en Chile ese personaje se volvió como una suerte como de figura folclórica que era la idea de la persona que te engañaba la persona que te estafaba pero la gente tenía más poder y una de las historias cortas de ese personaje es de que en algún momento estafó el diablo le hizo una muy la historia es súper simple porque son historias de la época colonial chilena o sea no es nada muy complejo pero después que hay con la cosa siempre todo el fondo de la verdad siempre como ok estafó el diablo tiene que haber algún tipo de consopuencia con eso el tipo tiene que estar arrancando todavía entonces el punto del cómic del personaje que aparece ahí es de que el diablo todavía está huyendo y ha aprendido todo tipo de artes místicas porque tiene que evitar que se olleve el diablo de vuelta eventualmente y es una de las historias que está pendiente también dentro de todas esas cosas ¿qué más puedo preguntar de su universo de sus personajes de la inspiración que usted tomó para para hacerlos porque yo le soy muy sincero a mí me llama la atención porque ya uno ha visto tantas historias de Batman de Superman de esto y lo otro y de repente entras al Instagram de un colorista y entras a su página web y están unos nuevos personajes y uno se queda como ¿quiénes son ellos? quiero saber más por eso le dije yo entré a su página y vi unas y yo entré a su página web y vi unas páginas y dije ¿qué es esto? necesito saber más claro quedan como no sé si en lo pasado que usted empezaba a leer un cómic y tiene que terminarlo como que tiene hambre claro es decir de repente es tarde de la noche y uno necesita hacer algo del siguiente pero igual termina a las 3-4 de la mañana hasta que termine el cómic si no sé mira qué bueno que saber de qué ser la respuesta o sea eso me da esperanza de que lo genera más gente cuando vea las zonas que también tengan la misma respuesta mira para hacerte entonces la idea de lo que se llamó en su momento nosotros lo llamábamos porque era el universo CS porque ese era el grupo de nosotros era CS Media que era el universo CS entonces siempre fue tomar un poco los mitos que nosotros teníamos más cercanos en este caso los mitos chilenos los mitos del sur de Chile y tratar de ocupar parte de eso como hacer una mitología propia o sea yo siempre fui amigo de la idea de reutilizar conceptos que tuvieran cosas mitológicas clásicas de acá y darle su tipo por lo mismo uno ahora involucrado en este universo en el line up que están los personajes hay un tipo que tiene un traje con una vez grande en el pecho más cara azul ok ya ese se llama tan simple como el grupo ¿por qué? porque en un Chile existe el mito de la brujería chilena la brujería chilota que está en la isla de Chiloé casi al final del Chile continental en las islas tan después la isla grande es la isla de Chiloé y hay una historia que en la vida real existe sobre la recta provincia que fue una suerte de organización que venía de lo que se creía era un grupo de brujos y tuvo que ver con situaciones políticas en Chile y al mismo tiempo hasta el día de hoy existe el mito en la brujería detrás de todo eso con personajes como la voladora que son brujas que se descubren los intestinos y se vuelven pájaros gigantes y hay todo un montón de metodología detrás de hecho Alan Moore ocupó un montón de eso en Something en la sala de Something que fue lo último que escribió él se llamó American Gothic como por ahí y claro estando desde Inglaterra y dibujando también Inglaterra el sur de Chile se veía como el Amazonas entonces no era lo mismo pero existe esa idea de tomar esos mitos y ocupar de otras cosas entonces el brujo era la idea de un personaje que era un brujo chilote o mejor dicho un descendiente de los brujos chilotes pero que en vez de ocupar las habilidades que conferían los encantamientos en hacerle mal como lo hacían muchos de los brujos este tipo era un buscafama era un tipo completamente un tarado que lo único que quería era ser famoso y aparecer en pantalla pero el público creía que básicamente era Superman el público creía que era la persona más noble del mundo que era un bastión de la bondad y la nobleza pero el tipo por detrás era un tarado que en realidad sus asistentes le ayudaban a hacer lo mejor posible pero tenía el potencial de eventualmente ser un personaje un buen héroe tenías ese como un personaje que era como nuestro Superman tenías a Clérigo que era como el arquetipo del Batman o del estilo urbano tenías a Ordemales que era lo que tomaba la parte mística tenías a EGZ que son como unos agentes que están por ahí y tienen como la onda seguiríamos llamando de forma más fácil como los hombres de negro entonces también está un poco la idea de tomar un arquetipo clásico y tratar de amoldarlos un poco a lo que está acá pasando o ha pasado en Unión América sin convertirlo en una cuestión que sea una cuestión de propaganda o sea yo creo que tampoco la idea de ser una cuestión didáctica la idea de que siempre por sobre todas las cosas sea este tenido si uno aprende algo en el camino genial pero la idea principal es que sea contenido me llama mucho la atención lo que me está diciendo de tomar estos personajes de leyendas o mitos o historias de la vida real porque por lo menos a nosotros en Venezuela nos pasa que tenemos dos leyendas urbanas muy famosas que nosotros decimos esto es de aquí pero esas leyendas también las tienen en México también las tienen en Colombia pero en cambio ustedes usan como o bueno estoy oyendo unas como que más de ustedes ¿sabes? y que a lo mejor cuando se la presentas a alguien y no la conoces dices como bestia quiero saber más porque nosotros hemos escuchado mil veces el cuento de la sayona la llorona y tal no sé qué más pero de repente tienes estas otras historias que a lo mejor no nos llegan a esta parte y dices oye quiero saber más y está muy interesante o sea por eso le digo yo de verdad quisiera conocer más a estos personajes porque que bueno que bueno saberlo porque de verdad tengo estado con ese tiempo con tanto que hacer al mismo tiempo que no he tenido posibilidad de darle la atención al poco necesario pero yo estoy de acuerdo con lo que eso estuvo o sea yo creo que cada parte de Latinoamérica de Sudamérica tiene un montón tiene una riqueza de mitología y de historia y al mismo tiempo yo también soy un proponente súper directo de que si bien estamos hablando de monstruos de 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 fantasmas de cosas sobre el espectro normal todas deberían estar tomando problemas y situaciones que nos atañen a todos nosotros simplemente están aumentadas a un nivel excesivo ahí está con lo que decía esta realidad del espectáculo de lo más grande pero al mismo tiempo tienen que estar sirviendo a contar historias que nos toquen a nosotros directamente no solamente por el hecho de que pasen en el lugar donde nosotros podemos reconocer sino que porque son situaciones que nosotros podemos reconocer de nuestra vida aumentada a un nivel épico a eso entonces claro como dicen ustedes tienen un mito urbano que pueden ser desarrollado lo importante es tomar el mito urbano y al mismo tiempo unirlo a algo que sea inherentemente de ustedes por eso mismo en el caso personalmente el brujo yo salgo creditado como co-creador pero yo aporté más que nada en el diseño personal que un poco en algunas ideas de algunas cosas no tienen unas pequeñas intervenciones pero la idea que me gustaba mucho era la típica idea de un chileno que quiere figurar y quiere ser famoso pero no quiere hacer el trabajo para hacer eso sino que quiere hacerlo lo más fácil posible eso con superhéroes eso con superpoderes en sí esa serie yo creo que es el combo que hace que sirva de las dos cosas claro la parte mitológica funciona al mismo tiempo el hecho de que sea un completo imbécil lo hace al mismo tiempo mucho más detenido es lo que yo creo que ayudó un poco como a unir mejor las historias y no sea simplemente un ratito de algo que vivimos en Estados Unidos porque para eso mejor vemos las cuestiones que vienen de afuera y están hechas por 60 80 casi 90 años tanto claro y no le parece que llegamos como a un punto en la industria de los cómics que se han masificado a un nivel donde llevar estas historias sería un poco más fácil sé que igual implica muchas cosas pero por lo menos a cuando usted era joven ahorita a lo mejor hay más tiendas de cómics en Chile cadenas en Argentina yo debo confesar que aquí apenas está empezando en Venezuela tenemos que un año dos años que están llegando tiendas pero también a un país con toda esta situación aún así se le están abriendo las puertas a este mercado y oye sería genial de verdad poder identificarte con un cómic en una época donde ya se está masificando o sea es que lo veo como un sueño que digo ojalá o sea si usted ha logrado tantas cosas es como bestia para que te haga una idea yo me acuerdo una de las cosas también que me inspiró cuando estaba empezando cuando estaba todavía estaba en el colegio en Chile se había un cómic que se llamaba Diablo algo cual Diablo y era un vigente urbano una máscara roja con unos cuernos una gabardina muy noventero todo era el primer cómic que yo recuerdo que se hizo con full color digital en Chile y se vendía también en los Croscos era una cosa el problema era que uno nunca sabía cuando iba a salir porque acá en Chile no iba a instalar cómics mensuales y todo lo demás pero una de las cosas que más impactó todo el mundo cuando salió acá en Chile fue de que en la página final el tipo editaba alguien que había golpeado alguien que estaba abusando a una persona algo así y la dejaba colgando en lo más alto de las dos comitarias que la torrentel no sé si tú lo conoces la torre una torre de telecomunicaciones en ese momento super no sé sino más alta pero una grande que solamente de telecomunicaciones que está en el centro de Santiago y tú dabas vuelta a la página y no estaba dibujada sino que estaba como fotografiada y tú veías un personaje colgando y diablo saltando adelante en una pose superheróica y era esa contraposición era esa idea de oh hay un superhéroe y está en el medio de acá pero al mismo tiempo toda la historia previa hasta llegar a esa página tenía que ver con mucho de la historia de Chile en la historia de la época de la dictadura chilena y el personaje era el hijo de un torturador de esa época entonces había todo un trasfondo y ahí es donde lo digo yo están mezcladas las dos cosas o sea ves algo que es visualmente algo no es posible como propio pero al mismo tiempo la historia toca mucho de su aprendiz y por ahí va la cosa o sea ojalá poder hacer algo así sería lo ideal sería genial sería genial yo de verdad en mi pequeño espacio esperando crecer más siempre voy a tener las puertas abiertas a escuchar más de su proyecto porque de verdad es algo que lo digo humildemente sabiendo que usted de verdad ya es un peso pesado en la industria por todo su trabajo mira te agradezco el peso pesado yo creo que es más el hecho de no hacer mucho ejercicio y comer demasiado no vale pero pero agradezco por irle y tú sabes que no me refería a eso no pero yo también lo dejo claro estamos en la mitad de la entrevista y siempre dejo lo mejor para el final la cuestión es ya le diste like ya comentaste lo vas a compartir la pregunta es si el señor Carlos Badilla se dio la oportunidad de venir a apoyarme ¿por qué no apoyar con un like o un comentario? mira yo la idea mía por lo menos es la intención y eso te lo cuento quizás como una exclusiva en este caso en la entrevista yo tenía la idea de comprar una imprenta digital y empezar a pasar con mis amigos porque en muchos casos pasa no sé si aquí en Chile pasa que se habla mucho de la auto de la autogestión o de la autocomunicación pero si somos honestos somos un país de 17 millones de personas en lo que en otros países contenían una ciudad grande entonces somos tanta gente de eso la cantidad de gente que lee cómics también es más reducida entonces de repente en vez de cuando uno dice autogestión a menos que tenga un contrato por no sé Penguin Random House o de Planeta que son botones multinacionales todo lo que se saca de acá es autopublicado básicamente toda la persona la mayor parte de la gente coloca de su bolsillo o coloca de su trabajo y lo publica entonces en un momento pensé en vez de estar pagándole a alguien más por imprimir todo porque yo no me convierto en imprenta y tengo todo el material y puedo hacerlo todo desde acá el único problema es que después de inconvenientes hay previstos en el camino y las máquinas que estaba viendo potencialmente no se vendieron por los lados entonces ahora estoy esperando a que encuentre una oferta adecuada y una vez que tenga eso yo creo que la ventaja va a ser que no voy a estar esperando que nadie más emite el cómic simplemente voy a poder decir voy a sacar tantos ejemplares de este cómic si el dibujante está dispuesto a hacerlo por tal porcentaje del cómic y le vamos a dar y ahí sí yo quiero lanzarme un lanzamiento porque he estado mucho tiempo haciendo domicilio para el resto para las otras editoriales para editoriales en Estados Unidos algunas cosas del estilo y creo que es tiempo de volver a hacer las cosas acá por eso empecé a mostrar imágenes de estos personajes he estado escribiendo guiones he estado hablando con gente pero creo que si tengo una cosa que sentí que he fallado que no me he concentrado suficientemente de sacar las cosas que yo quería hacer y eso abre la idea también también que usted tiene algo a su favor porque hay mucha gente en la industria que se dedica a hacer guiones y solo ha hecho guiones se dedica a colorear y solo a colorear pero usted es un caballero que ha coloreado ha hecho guiones ha ilustrado o sea le ha tocado hacer muchas cosas ha tenido la experiencia y es como no todo el mundo goza de eso y es una habilidad tengo que decir que si es una ventaja pero al mismo tiempo por ejemplo yo puedo hacer yo puedo volver en estos momentos o rotular puedo escribir pero he pasado tanto tiempo sin dibujar que yo creo que me va a tomar un tiempo antes de empezar a sentir que yo estoy al nivel que yo requiero de mi hijo y eso viene mal de costumbre porque si le llegan páginas de profesionales de afuera y uno ve lo suyo es como cuando lo digo para hacer no malos dibujos pero no estar al nivel de una persona que está trabajando exclusivamente eso también de repente como que causa una pequeña diferencia en ese caso pero claro tengo la posibilidad de hacerlo oportunamente si yo quisiera hacerlo solo yo creo que podría la cuestión es que darse el tiempo y el foco claro no, de verdad me parece o sea me emociona muchísimo poder estar hablando con usted y que se tome la libertad de explicarme todo esto es simplemente genial oye cuando quieras más adelante cuando ya tenga algo más concreto hablamos y te muestro idealmente ahí te puedo mostrar algunas cosas con imágenes cosas de que vamos a ir viendo cosas o mostrarse avance yo encantado y por mí también encantado cuando usted quiera así sea avance lo que usted quiera presentar por mí encantado de poder volver a charlar con usted sin ningún problema sin ningún problema retomando las preguntas para regresar otra vez si ¿cuál ha sido su anécdota favorita en el tiempo que lleva trabajando una anécdota que usted diga que es inolvidable sea buena o sea mala pero esa anécdota que usted dice esto me pasó y nunca lo va a poder olvidar mira hay una que se repite constantemente y es es buena pero al mismo tiempo o sea no es no es mala pero tampoco llegó a ser todo lo bueno que podría haber sido de hecho son dos en realidad son dos y la primera fue de que yo en la época estaba trabajando para para Wallstone Wallstone estaba cerrando se estaba volviendo de C completo se estaba absorbiendo todo lo que terminaba ya al final y ahí fue cuando me ofrecieron los especiales de Retroactive que eran era mucha pica era mucho trabajo o sea no eran números de 24 páginas eran números de creo que de 28 me ofrecieron cuatro al mismo tiempo y yo por rápido que puedo hacer pintando no daba abasto de hecho los números que hice 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 cuatro títulos hice dos de Batman y dos de la libro de justicia y de esos solamente pinté completo dos de cada uno los otros los que pinté la mitad y otra persona no me daba el cuerpo pero la anécdota en este caso fue que una de las cosas que me ofrecieron en el momento fue pintar en el especial de la liga de la justicia internacional la liga de la justicia de los años 80 que era o de los 90 que era la liga de Keith Giffen J.M. de Matheys Kevin Maguire que fue una época clásica que de hecho moldeó lo que es el brujo moldeó lo que son mis cómics moldeó mi personalidad en muchos casos y yo estoy me dicen hoy tenemos estos proyectos te parece si hacemos tal número con tales artículos yo eran los guionistas y guionistas y guionistas originales eran los oficiales yo encantado o sea no puedo ir creyendo feliz que me hace esto salgo con mi con mi mamá a tomarme un café para celebrar estoy tomándome el café y me dicen sabes que el guionista trae un colorista propio no vas a hacer un proyecto de su pero por media hora yo fui el colorista de uno de esos cómics que era también de los que había visto cuando estaba en el colegio cuando estaba chico como uno de los que me volvió la ley de la justicia de hacer pero después curiosamente con lo que avanzó en los años pinté un cómic que escribió Keith Giffen pinté dos miniseries que escribió J.M. de Mattis o sea terminé trabajando con ellos igual de forma indirecta pero no en ese título pero eso fue como uno de esos que están cerca cerca de lo que quería y no llega y el otro el segundo es hay un poquito como mucha gente sabe casi nadie tiene claro y anotablemente me enteré con un dibujante amigo que en estos momentos ya no estamos nosotros ya no estábamos en este país yo durante esa época de Watson también había interés en hacer un crossover entre The Authority y Globus que no sé si hubo uno previo o no no estoy seguro si hubo uno listo pero la cosa es de que había interés por lo que me contaba mi amigo dibujante y la idea era de que lo escribiera Keith Giffen que lo dibujara Simon Beasley que es el creador de el co-creador de la versión que nosotros conocemos hoy en día de logo que lo tintara él este dibujante que también hacía la tinta y que lo pintara yo pero yo me vine a enterar cuatro o cinco años después porque eso nunca llegó a pasar porque cuando cerraron Wallstone ese proyecto vio en el aire desapareció entonces de nuevo fue estar súper cerca de algo que yo diría me hubiese encantado hacer pero me enteré años después que locura y siempre pasa pasan esas cosas que locura o sea no me imagino cómo debió haber sido ese momento en el que se enteró de eso que fue como ah ok por qué no me dijeron algo por qué no me dijeron ninguna cosa y eso fue afortunadamente gracias al editor el editor siempre que yo lo tengo que agradecer hasta el día de hoy a Chanodenton un dibujante guionista actor trabaja si no me equivoco trabaja en Riot Games haciendo la dirigiendo las animáticas de los juegos de Overwatch y de otros juegos similares no hay tipo un cajo no sé tú conoces el Spider-Man Unlimited que uno que tiene como una capa media él diseñó a su personaje esa versión no hay tipo un seco y él era mi editor y él era el que estaba armando ese proyecto entonces siempre él siempre me consideró un proyecto de ese tipo pero lamentablemente en esa vez no supe hasta años después porque no llegó a ningún lado del proyecto qué fuerte eso me parece qué locura bueno para no quitarle más tiempo quisiera saber qué consejos le daría a usted a una persona que quiere iniciar en la industria que quiere iniciar a entintar a colorear cómics qué consejo usted podría darle a una persona joven lo primero y una de las cosas más importantes es que el medio del cómic es uno de los medios más democráticos que hay porque no requiere un gran punto de entrada o sea tú no necesitas la última tableta y el último programa no necesitas Clip Studio Pay no necesitas una Wacom 24 HD necesitas un pedazo de papel eso es todo de ahí hacia arriba tú puedes hacer algo mucho más complejo pero las herramientas son imposiblemente simples y considerando lo fácil que me guía todo el acceso al protocolo digital no hay una excusa para no hacerlo si uno uno quiere avanzar en esto tírate de cabeza dibuja escribe hazlo por tu cuenta no estés pensando que alguien va a llegar y te va a a traer a otro mundo a un editorial o lo que sea hazlo tuyo primero y una vez que tengas algo completo terminado una historia corta una historia de 5 o 10 páginas algo que demuestre y que puedes narrar secuencialmente ahí empiezo a pensar en mostrarse a alguien más hoy en día hay plataformas como Webtoon que no son exactamente lo más conveniente realmente en términos económicos pero sirven para tener para exponer para poder mostrar todo un material está Instagram como hace 10-15 años no estaba está un montón de plataformas posibles lo que yo creo que hoy en día aunque suene como un poco reductivo si quieres hacer cómics hazlo primero termina uno no tenemos que hacer una sana ética haz algo corto pero que demuestre que tienes una comprensión de cómo se narra la historia y de ahí en adelante vas a poder ir escalando de un punto a otro brutal brutal señor Carlos de verdad estoy sin palabras por lo amable que ha sido usted conmigo lo educado y que nuevamente le agradezco que me diera la oportunidad no sabe lo mucho que significa para mí el poder tener conmigo una persona que ha trabajado en DC y en otras historias tan geniales como las que usted y que una persona que está haciendo su propio trabajo que espero verlo salir a la luz de verdad que le agradezco muchísimo el tiempo no sabe lo mucho que significa para mí en este pequeño espacio en el que estoy no, no te preocupes yo te agradezco a ti también la oportunidad yo no soy no suelo dar muchas entrevistas no por una cuestión que tenga como problema pero siempre tengo que pensar de que el trabajo de uno debería hablar primero que uno pero como ves tampoco me cuesta hablar mucho igual soy bueno para mostrar también pero por eso te agradezco la oportunidad agradezco el hecho de poder estar acá y de nuevo si quieres algún momento más adelante podemos seguir hablando más en el futuro cuando hay alguna cosa o buenas novedades con él por mí muchísimas gracias por mi encantado la última pregunta que siempre le hago a las personas que entrevisto es la primera vez que lo entrevista alguien de Venezuela sí de Venezuela sí para mí es un placer de verdad muchísimas muchísimas gracias y voy a estar dejando sus redes sociales aquí abajo para que la gente pueda entrar a su página lo sigan sus dos instagram y de verdad estoy muy feliz no se imagina la felicidad que le acaba de dar a una persona por poder compartir su experiencia me alegro mucho de verdad no se imagina lo que espero como que pasar la emoción de estuve hablando con él para ir a revisar los wildcats quiero revisar los wildcats mira de ojalá que ojalá que no disfruten yo siempre lo único que espero que la gente no pase bien con las cosas así que ojalá que lo hayas pasado bien con la entrevista tú también y de que disfruten lo que uno ya ha hecho en el momento con un alto cariño así que espero que lo haya bueno y eso fue todo en la entrevista con el señor Carlos Valería colorista de cómics pero también ha hecho guiones y también ha ilustrado le agradezco mucho la oportunidad de poderlo entrevistar y es un placer haber tenido el honor no de hacer una entrevista de media hora sino de una hora entera recuerden esto es cómic y co yo soy Miguel Pascucci y este canal es Miguel cómics nos vemos en un próximo video